Hola, buenas noches Vamos a mandar un tema de Raúl que se llama Sentad la Nuestra Alimentación Sentado solo aquí, viviendo el universo Sentado en el umbral de Dios Sin nadie que me lleve hasta donde mis ángeles Dejaron sus vestidos viejos ¿Quién fue quien les quitó el sol de sus cabezas? ¿Quién fue quien me quitó su amor? ¿Cómo podía parar la sububia de su frente? ¿Cómo hacernos que vuelvan a este umbral? Y yo estoy aquí derrumbándome Justo en el portal de Dios Sin que nadie me aleje De aquí De aquí ¡Gracias! 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 Gracias.